La vida tiene sentido, sentido tiene la vida Por el mundo vamos ya, vamos ya, vamos ya Por el mundo vamos ya, vamos ya, vamos ya Y se nos va la vida, la vida se va Y se nos va la vida Amigas, amigos, muy buenas noches Hoy en otras voces Tenemos a tres invitados Voy a empezar por el nombre de las compañeras Irene Verónica Una compañera muy destacada, luchadora social en el municipio de Chimalhuacán Diana Chilpa, que es otra compañera también muy destacada en el municipio de Zulipán Nuestro compañero Raúl Tropete, que ha escrito algunas cosas Y que participa en círculos de formación política Y hizo a propósito algunos señalamientos Puntuales, muy puntuales Sobre la tarea De lucha Que tienen algunos grupos feministas Él nos explicará mejor Yo le voy a pedir que en un momento determinado Hable De sus opiniones Que comparte con compañeras y compañeros En el círculo de formación política Que él tiene Tenemos una visión No sé si la comparta él conmigo O yo Porque yo tengo la impresión De que una cosa es la instrucción Política Y otra muy distinta es la formación política La formación política tiene que ver Con la teoría llevada a la práctica Y la instrucción política es aquella que se queda En la información nada más Es lo que se conoce como información bancaria Lamentablemente por alguna razón No sé si de trabajo O de actividades Porque están haciendo mucho trabajo La compañera Irene La compañera Irene y Diana Y no se han podido comunicar Y la señal no llega a donde se encuentre Quería que esta reunión fuera paritaria Porque así debe de ser La vida es paritaria Es siempre de dos Y esa es la intención Así que Sin más Voy a dar Una pequeña introducción Del porqué del tema Y el porqué De hablar de esta De este trabajo El primero que quiero señalar Es que Desde que el hombre aparece En la faz de la tierra Aparecen también las necesidades De superar las dificultades Que hay Y a lo largo de la historia Se van repartiendo tareas Sin embargo Ya con la organización Establecida De los grupos humanos Que pasan de ser Nómadas a más estables Se hace una división del trabajo Y esa división del trabajo Genera A veces Con el tiempo Costumbrismos Que se van Deformando Se van Mal Haciendo Digamos En los procesos históricos En tal sentido Aparecen las divisiones Del trabajo Para fortalecerse En cada cultura Las diferencias Se van dando A partir de sus creencias Teológicas O religiosas Pero lo que me llevó A tomar Y a hablar Del tema Y dentro de ocho días Hablaremos del mismo Con otros O las mismas compañeras Están Dispuestas A participar Porque hay un Feminismo radical Que quiere excluir A una Parte De la sociedad De los hombres En cambio Yo creo Que una sociedad Para que progrese Necesita Forzosamente La unidad De los dos Para hacerle frente A las necesidades Y carencias Esa es la razón Por la que Decidí Emprender Este Trabajo De opinar De conocer Sobre El trabajo De las mujeres En nuestro País Y surge Por dos cosas Porque desde Que empezó Este nuevo gobierno Ha habido Un grupo De compañeras O personas Mujeres Que se han Tornado Manifestaciones Violentes Y lamentablemente La semana Pasada En Cancún En Quintana Roo Pero fue En concreto En Cancún Hubo una represión Hacia compañeras Y no sé Qué tan Grave Ha sido Las heridas De los compañeros O compañeros Que han estado ahí Pero no No Tiene por qué Haber una represión A una manifestación En un país De libertades Y menos Con balas Pero este mismo Tipo de personas Que llamaron A Una manifestación En Cancún Otras Pero de la misma Radicalidad Hicieron una Manifestación Bueno Tenían para eso Cerque un campamento Ahí Por Bellas Artes E iban pasando Ratita Política Y una serie De reporteros Que andaban viendo Las Disfraces De los Calacas O de los Muertos Vivientes Por Era el asunto Del día de muertos Era las conmemoraciones Y Sin embargo Fueron Seriamente Señalados Como culpables De no sé qué Delitos Lo cual Después de Veinticuatro Horas de estar Detenidos Se demostró Que no era Así Pero mientras Hay un Que puede ser Señalado Por Personas Como En este caso Fueron las Compañeras Feministas Que Estaban Que estaban Acusando A ratita Política De que Vio O le estaba Viendo el cuerpo De unas Jovencitas Que pasaron Ahí disfrazadas Etcétera Etcétera Ese 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 no es El tema El tema Es Cómo Se está Usando Estas Luchas Para atacar A un sector De la Producción Y yo Considero Que El mundo No está Separado Entre hombres Y mujeres Porque Los dos Tenemos El mismo Es Cierto Tenemos Algunos Unas Viejas Costumbres Que Hay que Modernizar Hay que Actualizar Hay que Reducar A la Humanidad Y en ese Sentido Creo que Es muy Importante Que Podamos Nosotros Tener Una Convivencia Pero Que no Excluya Al Otro Esa La Razón De Ser De mi Opinión Y yo No sé Que piense El compañero Raúl Ya que Está Ausente Las compañeras Invitadas Pero a mí me gustaría Que el compañero Raúl También nos Diera a Conocer Un texto Que a mí me Me pareció Muy interesante Esa es la razón Por la cual Lo invité A conversar El día de hoy Raúl Si estás por ahí Por favor Házmalo saber Y Sí Muchas gracias Javier Me oigo bien Sí ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí Había apagado Mi micrófono Para que tú Hablaras Pero bueno Te escucho Es que De momento Bajó el volumen De tu voz Y te Te escucho Tenuemente Voy a Voy a Voy a Voy a apagar Mi cámara Y luego la voy a encender A ver si se mejora No a mí me gustaría Que Estuviera prendida Tu cámara Para que Ya lo hice Se vea Y yo te escucho Bien Miren Bueno En primer lugar Quiero agradecer A Javier Y a Este Radio Numancia De Este esfuerzo Que tienen Por Divulgar Discutir Analizar Temas De De Carácter Político En todos Los ámbitos Porque Estoy convencido Que algo que necesitamos Desde hace Tiempo Es tener Una mayor Información Política Y Formación Política Al respecto Yo sí estoy de acuerdo Con lo que dijo Javier De que una cosa Es la instrucción La instrucción Y otra cosa Es la formación La formación Efectivamente Comparto Es Este Partir De De la información Tratar de hacerse Consciente De la información Pero llevar a la práctica Acciones Porque al llevar a la práctica Acciones Es cuando realmente Nos formamos Haciendo las cosas Nos formamos Pero Obviamente No podemos Este No podemos Dejar No podemos Prescindir De 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 lo que es la teoría Y lo que es la experiencia De otras personas Y eso se aprende Por Por Procesos educativos O instructivos Pero Definitivamente Eso Se tiene que llevar A la práctica Porque ahí es donde Se cierra El proceso De formación Formativo En términos políticos Bueno Dicho esto Les quiero comentar En principio Que a mí me invitó Javier Porque Hace unas Unos días Tuve una reunión Con un grupo De amigos Este A través de estos medios También Y El tema que abordamos Entonces Fue el del feminismo Y el machismo Y el sexismo Entonces Para esa Plática Yo Elaboré Un pequeño documento Me preparé Para poder Tener una opinión Al respecto Ya cuando Acabó La plática Con mis amigos Que fue muy rica Me dejó mucho Dije Bueno Si ya tengo El documento hecho El que usé Pues lo voy a Lo voy a circular En los grupos A los que pertenezco Entre ellos A grupos En donde está Javier Javier Vio mi documento Le pareció Que podría Este Caber En este programa Que Que planeó Y por esa Es la razón Por la que yo estoy aquí Quiero decir Que yo no soy Ningún experto En el tema Este Pero sí Estoy Soy una persona Interesada En 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 la igualdad En la igualdad De hombres y mujeres En términos De sus derechos Y también Estoy en contra De cualquier tipo De violencia En contra De las mujeres Y Y esas dos Son las razones En mi opinión Este Que me mueven Pero esas son las razones Del feminismo El feminismo Es un movimiento social Que busca Esas dos cosas Principalmente Que Que la mujer Tenga Los mismos derechos Que el hombre Por un lado Y por otro Busca Que No ser Violentada De ninguna manera Ni física Ni psicológica Ni económica De ninguna manera Ser violentada Entonces Esa es mi motivación Y para Para esta plática Me puse a preparar Algo más Me puse a preparar Algo más Y se los quiero compartir No estoy en la posición De tener la verdad Porque en esto Nadie tiene La verdad Son puntos de vista Nada más Y para Ya para entrar En el tema Yo les comento Ya dije Que el feminismo Es un movimiento Social Y ya les dije Cuáles son Sus principales Propósitos Objetivos Que es La igualdad De los derechos Entre hombre y mujer Y Ir en contra De la violencia De los varones Sobre las mujeres En cualquiera De sus manifestaciones Ahora Yo me preguntaba Y Platicando Con Pues con Mis amigos Mis hermanas Este Mi esposa Si Todos los hombres Este Tratan Mal a las mujeres O si Las violentan De una u otra forma O ¿Por qué no Existen Derechos Igualitarios Entre las mujeres? Esas preguntas Me fueron llevando A buscar Respuestas Y bueno Algo que Algo que encontré Es Que desde que Existe el ser humano Cada sociedad Cada cultura Ha desarrollado Una valoración Y un significado Distinto En el trato De las personas En función De su sexo Y ha elaborado Ideas Concepciones Y prácticas Acerca de ser Hombre Y ser mujer Así se han Construido Prototipos De masculinidad Y de Feminidad En cada sociedad Eso es sumamente Importante Porque La raíz Donde vienen Las actitudes Las prácticas Y las ideas Acerca De Lo que Corresponde A los hombres Y a las mujeres Es un Es una cuestión Producida Socialmente Construida Socialmente Y Este De ahí que Incluso He escuchado Muchas veces Que dicen No solamente Hay hombres Que Que son Machistas Hay mujeres También Que son Machistas Porque Aceptan Que La mujer Tiene Ciertos roles Y que Se debe Aguantar A esos roles Entonces Es una Cuestión Social Claro Normalmente El que ejerce La violencia Es el hombre Y eso Es Es grave Desde luego En todos los Sentidos Entonces Y Me hacía la Pregunta Reconozco Que hay hombres Que no son Machistas ¿Por qué? Y Y Y Seguí Seguí Este Indagando Y Y les voy a Compartir Una hipótesis Eh Puede ser Totalmente Discutible Porque Esa es Es una Hipótesis Yo Yo creo Y de Lo que Leí Que En el Comunismo Primitivo No existía Discriminación Del hombre Hacia la Mujer Había Cooperación Entre el Hombre Y la Mujer Como Cooperación Entre Hombres Varones Y Mujeres Entre sí También Por eso Quizás Un hombre De Comunismo Primitivo No 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 había No había De Comunidad En ese En ese Momento Cuando Aparece Cuando El Hombre Se Hace Sedentario Cuando Cuando Se Hace Sedentario El Hombre Surge Una Una Noción Que No Existía Antes En el Comunismo Primitivo Que Es La Noción De Propiedad Privada A La Que Es Lo que Hace Ser Sedentario Al Hombre El Descubrimiento De La Agricultura Al Al Descubrir La Agricultura Eso Le Permite Al Hombre Ya Estar En Un Lugar Sin Andar Buscando Su Alimento Es Esperar A Que La Tierra Les De El Alimento Y Por eso Los Hombres Empiezan A Asentarse De Manera Fija Se Vuelven Sedentarios Y Entonces Esa Noción Fíjense Esa Noción De Propiedad Privada Que En Principio Aplica A La Tierra A Los Recursos Naturales Se Se Amplía A La Propiedad De Las Personas Entonces Es Reconocido La Época Del Esclavismo En Donde Había Por el Hecho Del Sedentarismo Se Crearon Clases Sociales Y Había La Clase Propietaria De La Tierra Y La Clase No Propietaria De La Tierra Bueno Pues Los Que Los Que Eran Propietarios Ampliaron Sus Propiedades Y Lo Ampliaron A Tener Querer Tener Derechos Y De 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 Derechos Sobre Las Personas O sea Estas Personas Son De Mi Propiedad Eso Eso Pienso Que Que Fue Ocurriendo También Entonces Ya Las Unas Personas Son Propiedad De Otros Pero Hay 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 Cosa Particular En El Caso De Las Mujeres Los Las Personas Que Eran De La Clase Propietaria Sabiendo De Su Finitud Sabiendo Que Se Iban A Morir Algún Día Entonces Estaban Preocupados Por Que Va A Pasar Con Todas Sus Tierras Y Sus Bienes Que Va A Hacer Que Va A Hacer De Ellos Porque Ellos Algún Día Se Van A Morir Entonces Piensan De Manera Pues No sé Si Biológica O Elemental Dicen Bueno Se lo voy a dejar A gente De mi Sangre A mis Hijos A gente Que lleve Mi Sangre Entonces Eso es Importante Porque Pues Para Tener Este Hijos Se necesita La mujer Entonces La mujer Era Algo Importantísimo Para Que Tuviera Progenie Entonces Como Podría Él No Tener La Seguridad De Que Sus Hijos Realmente Fueran Sus Hijos Entonces Aprisionan A la Mujer Javier Si Adelante No No Te estoy Escuchando Bien Le Estaba Una Es Que Ya Nos Hizo Favor De Ingresar La Compañera Irene Y Pero Se cortó La Comunicación Entonces Será Para Que Pusiera De Forma Horizontal Su Teléfono Para Que Salga Bien Como Lo Tienes Tú Por ejemplo Síguele Perfecto Bueno Termino Con Con Esta Hipótesis Que Les estoy Compartiendo Entonces El Hombre Tiene La Preocupación Porque Sus Hijos Se han Veraderamente De Su Sangre Y Entonces Cómo Asegurar Eso Teniendo Un Control Sobre La Mujer Y Entonces Empiezan A Crear Argumentos Razones Este Ideas De La Mujer Es Inferior Al Hombre Y Por Tanto Hay Que Tomar Medidas Para Limitar Limitar Los Derechos De La Mujer Entonces Este Y Eso Se Empezó A Construir Es Una Construcción Social Es Una Construcción Cultural Limitar A La Mujer Con Respecto Al Hombre En Sus Derechos Porque Se Argumenta Que Es Inferior Y Eso Es Una Definición Del Machismo El Machismo Es Esa Sociedad Que Considera Que Los Hombres Son Superiores A Las Mujeres Pero Yo Creo En Esta Hipótesis Que Obedece A Esto Que Acabo De Referirme Entonces Este Si Nace Desde Entonces Desde Desde Los Las Sociedades Mismas Las Culturas Mismas Las Valoraciones De Los Grupos Sociales Entonces La Responsabilidad De Que Exista Machismo Es De Todo Ese Grupo Social Donde Tienen Esas Valoraciones Por Lo Tanto La Solución Tendría Que Provenir De De Ese Grupo Social Entonces Ante Eso Las Mujeres Llegó El Momento En Un Momento Durante Yo Creo Que Siglos Pues Dijeron Así Es Así Esas Son Las Reglas Eso Es Lo Que Me Toca A Mí Y Lo Aceptaban Como Algo Dado Hasta Que Con Un Sentido Crítico Dijeron ¿Por Qué? ¿Por Qué Vamos A Ser Menor Inferiores ¿Por qué Vamos A Tener Menos Derechos? ¿Por qué Voy A Soportar Violencia? Y Eso Es El Nacimiento De Este Movimiento Social Llamado Feminismo En Términos Genéricos Este Esta Es La Hipótesis Que Quería Plantear De Entrada Para Que Conocer Los Comentarios De La Compañera Irene Que Ya Logró Conectarse Del Compañero Javier Y Y No Sé Si Alguien Más Quiera Opinar Gracias Gracias Raúl Pues No sé Dónde Está La Compañera Irene Porque Ya No La Veo Otra Vez No Sé Si Se Haya Desconectado Porque Anda Pues Luego Ahí En Chimalhuacán Anda Se Pierde La Señal O No Sé Si Está En Algún Otro Lado Pero Ojalá Y Lo Haga Este Para Que Podamos Tener Su Opinión Bueno Mientras Deslogra La Compañera Conectarse Nuevamente Quiero Agregar Algo A lo Que El Compañero Raúl Topete Nos Hace Favor De Señalar Lo Primero Cada Sociedad Desarrolla Su Propia Cultura Y No Es Lo Mismo Una Cultura Eh Eh Digamos Que Se Desarrolla En Una Zona Fría Que En Una Zona Caliente Y Hay Costumbres Por Ejemplo Yo No Me No Me Explicaba Y Lo Voy a Decir Porque Lo Tuve Que Investigar Cuando Yo Iba A Una Comunidad Rural O Más Aún Lo Que Denominamos Equivocadamente Indígena Veía Yo A Algún Compañero Alguna Compañera Este Que Iba El Hombre Caminando Al Frente Y Atrás La Mujer A veces Cargando Cosas Y Fue Una Pésima Costumbre O Una Muy Buena El Hombre Iba Preparado Para Enfrentar Alguna Emergencia Alguna Dificultad Algún Ataque De Algún Animal Y La Plebe Es decir Los Compañeros La Familia Iban Atrás Porque Él Iba Al Frente De Eso Entonces Ojalá Y La Compañera Irene Me Esté Escuchando Que Pusiera Poner Su Teléfono En Forma Horizontal La 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 Imagen Ya se volvió a cortar Y que nos pudiera dar ella una visión De lo que para ella es el feminismo Y además Que opina De que los varones Seamos excluidos hasta de las marchas Ahora La movilización Por el derecho de las mujeres Nos beneficia a nosotros En la medida que tengamos sociedades más justas Será mejor la integración Humana Y será mucho mejor La capacidad de resolver los problemas De tal manera que fíjense hoy en día He visto una modificación en el cambio de las sociedades por lo menos urbanas Cuando hay un divorcio Hay un pleito por la Digamos por Con quien se quedan los hijos Y esto en el pasado no sucedía Es decir Como que hay una modernización Afortunadamente De la sociedad Y entendemos Que la descendencia La familia Es importante Para el Para la mujer Y para el hombre Independientemente De cualquier Situación en la que se viva No sé No sé si me escuches Compañera Irene Para que nos des tu punto de vista Ojalá No Se está cortando Creo que El problema es que luego por allá No hay buena señal de recepción Aparece Y de pronto Desaparece Bueno Mientras se vuelve a conectar Yo quisiera Que nos dijera Raúl A ver Déjame ver Creo que ya logró otra vez conectarse Compañera Ya lograste conectarte Y si estás así Te pediría Que pusieras tu teléfono De forma Horizontal No Que de forma horizontal Y que nos dieras tu opinión Compañera A ver Bueno Bueno Creo que no nos escucha Porque yo a mí me gustaría Que diera la opinión Pero bueno Raúl Mientras Logro ver la imagen Y nos logra escuchar ¿Tú qué piensas De las Opiniones Que acabo de Señalar Compañera Ah ya está Compañera ¿Me escuchas? ¿Puedes poner tu Celular de forma Horizontal Para que veamos más tu imagen? No en forma vertical Como lo tienes Y Dinos tú ¿Qué opinión tienes Sobre el Feminismo actual Este En nuestro país? Se corta Adelante Raúl Por favor No te escucho No se escucha Ya 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 Sí Tuve problemas Con el audio También No te escuchaba Del todo bien Y por eso Fui por los audífonos ¿Me podrías decir Grosso modo Rápido Lo que El punto El punto O los puntos claves De lo que planteaste Para poder Darte la opinión Sí Que nos Platicaras Tú ¿Cuáles son Las condiciones Actuales De las sociedades Actuales En México? Y cuando hablo De sociedades Es que no es lo mismo Una sociedad Queretana Que una sociedad De la ciudad De México O una sociedad Del norte Del país Y no es lo mismo Una sociedad rural Que una sociedad Urbana Una ciudad De cien mil habitantes Que de un millón Es decir Tiene diversidad De problemas Diversidad De complejos Y por lo tanto La cultura La forma De ver Este asunto De las mujeres O la convivencia Entre mujeres Y hombres Es distinta No sé Si la compañera Que se acaba Otra vez De conectarnos Escuche Para que podamos Escuchar esta opinión Y si no lo hace Si no nos puede escuchar Pues Raúl ¿Qué opinas Y qué piensas De esto? Para aprovechar Nuestro tiempo Porque Ya tenemos Unos cuantos minutos De programa Bien Si no me escuchas Porque no veo Que esté apagado Tu micrófono Pero no te escucho No se volvió a cortar Adelante Raúl Si me parece Que es correcto Hace rato Yo decía Decía que Cada cultura Cada sociedad Va creando Sus prototipos De masculinidad Y de feminidad Este Cada Cada grupo social Lo hace No No todos Construyen De la misma Manera Esas La noción De masculinidad Y de feminidad Entonces Si hay diversidad Si hay diversidad En algunos grupos Sociales Es de una manera En otros grupos Sociales Es de otra Por ejemplo Voy a tocar Un tema Que es un tema Pues álgido Que es el papel Que es el papel Que ha tenido La religión No sé si la religión Católica O la religión A grosso modo De todo el mundo Si En la religión Hay preceptos Religiosos Que denotan Esa diferenciación Entre el hombre Y la mujer Por ejemplo Yo no soy un conocedor Profundo de la religión Pero De lo que es Muy conocido Es por ejemplo El caso de Adán y Eva Según esto Eva fue La La que La que Hizo que pecara Adán Adán Era Un cuate Bueno y tranquilo Y Eva Le dio la manzana O sea Ese ya es Un Una manipulación De que Porque la mujer Fue la La mala La pecadora La que lo incitó A pecar Completamente Otro Otro Caso Relacionado Con la religión Es Que La religión Católica O cristiana Es Que Dios Es hombre Dios es Dios padre Dios hijo Dios espíritu Son Es hombre Porque no se dice Que hay Una diosa Madre Y una diosa Hija Solo Porque deben ser Solo hombres Es Otra Sesgo Muy fuerte Y uno que es también Super palpable Es en la actualidad Desde antes Y hasta la actualidad ¿Por qué las mujeres No pueden ser Ministros religiosos En el En la religión Católica ¿Por qué no pueden Dar misa Ser ministras Para Igual que los hombres Son tres pequeños ejemplos Pero importantes En donde se ve que el papel De la religión Ha contribuido A la conformación social A formar Estas valoraciones De lo que es Lo femenino Lo masculino Pero toqué Toqué nada más La religión Como un ejemplo Pero la religión Recordemos Es solo una parte De De las De las instituciones Sociales En los grupos Es Solo una parte Importante Pero hay otras Partes Importantes Referiría Los sistemas Educativos Que se le enseña A los hijos En las familias Es Es muy conocido También Es Eso de que A ver Hija Sírvele a tu hermano Porque él es hombre O sea Eso Ya está Formando Valoraciones Oye Hija A ti A ti no te corresponde Irte Con tus amigas A pasear Porque Eso no es de mujeres O sea Estoy hablando De muchas Sociedades Donde todavía Eso Aplica Entonces Las religiones Los Los procesos Educativos Familiares Los procesos Educativos Formales Los medios De comunicación Donde Exaltan El valor Del hombre Con respecto A la mujer En diferentes Maneras Eso Todo eso Va conformando Una Una cultura Que permea Todas las Capas De ese Grupo Social De ese Grupo Social Y esos Son Los valores Que asumen Entonces Ciertamente Cada grupo Social Puede tener Su peculiaridad En función De cómo De cómo Construyó Su Noción De masculinidad Y de Feminidad Gracias Raúl No sé Si la Compañera Irene Me Escuche Y si Puede Activar Su micrófono Para escuchar Su opinión Con respecto A lo que Estamos Hablando Buenas Noches No te Escuchamos A lo mejor Está mal Conectado Tus Audífonos Pero no Se te Escucha Ya me Te Escucha Ya Ok Buenas Noches Muy Bien Buenas Noches Buenas Noches Una Disculpa Porque si Tenía un Poquito De Problemas Aquí Con el Audio Y no Me dejaba Entrar Este Con Respecto A lo Que Dice Yo Creo Que Primero Tendríamos Que Regresar Un Poquito A La Historia Este Porque Que ha sido Construida Considerando Al hombre Como el Sexo Fuerte Y a la Mujer Como el Sexo Ah Perdón Me Permites Interrumpirte Tantito Quiero Informar Que la Compañera Irene Es una Maestra Activa En el Municipio De Chimalhuacán Y es Una Mujer Analítica Y Crítica Esa es La Razón Por la Que Está Aquí Con Nosotros Perdón En El caso Del Compañero Raúl No Dije Pero Creo Para poder Omitir Y Escribir Opiniones Yo nada Más Lo Digo Aquí No Hablamos De Títulos De Maestría Hasta Que Hablamos De Personas Capacitadas Y Los Dos Acompañar Capacitar E Informar Adelante Por favor Con tu Información Compañera Verónica Con tu Visión De Las Cosas Si Este Regresando Al Tema Les decía Que Teníamos Que Regresar Un Poquito A La Historia Porque Se Han Construido Y Considerando Al Hombre Como El Sexo Más Fuerte Y A La Mujer Como El Sexo Más Débil Menos Capaz Incluso Menos Inteligente Y Además Esas Diferencias Han Hecho Pasar Como Ya Algo Natural Algo Que Se Da Por Naturaleza Pues Bien El Hombre Basándose En Esa Superioridad Natural Ha Sido El Protagonista De Decisiones Políticas Sociales Culturales Ya Ha Dejado A La Mujer El Rol Solamente De La Crianza De Hijos El Cuidado De La Casa De Y De Sus Satisfaciones Sexuales ¿No? Durante Muchos Siglos Y Siglos Y Siglos A Lo Largo De La Historia Muchas Mujeres Se Han Sentido Molestas Por Esta Situación Por Esta Desigualdad Llevando A cabo Quejas Protestas Este Pero no es Hasta el siglo Me parece que Dieciocho Cuando hay una Forma de Conciencia Colectiva De esta Situación Y se Desarrolla Un Movimiento Ideológico Y Social Que Luchará Por Romper Un Movimiento Este Feminista Estamos En el Siglo Dieciocho En el Renacimiento Si Si Tú Si eres Mujer Tu Labor Natural Natural Perdón Era Simplemente Estar En Casa ¿No? Cuidar a los Hijos Practicar Marido No Se Podía Estudiar No Tenía La Mujer El Derecho De De Votar Y Menos De Tomar Decisiones Familiares Ni Siquiera Ni Siquiera Poder Escoger El Marido Que Uno Quisiera Para Poderse Casar Si Trabajaba Era Para Tu Marido Este Bueno Entonces Surge La Ilustración Participante En Francia Un Movimiento Intelectual Que Defiende La Igualdad Social De Las Personas Todos Somos Iguales Independientes De Una Sola Clase Social Como Recordamos Está Llena Llega A La Revolución Francesa Que Traía Consigo La Declaración De Los Derechos De Ciudadanos Para Esta Atención Porque En Su Declaración Habla Exclusivamente De Los Derechos Del Hombre Y No Era Incluida La Mujer En Ese Entonces Para Esto Creo Que Ahí Surge Una Mujer Que Retoma Esta Este Libro Y Empieza A Defender Los Derechos De Las Mujeres Para Llegar A Esa Igualdad Que Hoy Gracias A Ella Y Otras Mujeres Que Se Sumaron A La Lucha Pues Ya Las Mujeres Podemos Votar Podemos Participar En Lo Político Y Tomar Decisiones Ya En Los Hogares Y Ahora En La Actualidad Yo Creo Que Esto También Tiene Que Ver Mucho Con La Educación Y La Formación Que Nos Han Dado A Nosotros Porque Bien Lo Decía El Compañero Raúl La Educación Se Ha Encargado De Dar Esta Orientación O sea Tú Eres Niño Y Te Vistes De Azul Y Tienes Que Ir A Trabajar Y Tienes Que Regresar Con 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 El Recurso Para Sostener Una Familia Tú Eres Niña Y Tienes Que Dedicarte Al Hogar A Hacer De Comer Labores Yo 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 creo Que Para Romper Con Todo Porque Ya Hubo Mujeres Atrás Sobre Esto Yo creo Que La Educación Es La Que Tendría Que Cambiar O sea En Las Escuelas Desde Las Escuelas Forjar Y Este Formar Ideologías De Que Pues Hombre Y Mujer Son Iguales Y Que También Los Hombres Pueden Lavar Trastes Pueden Hacer De Comer Este Eso No Quita Que Deje De Ser Hombre Pues Hasta Ahí Sería Mi Participación Antes Yo quisiera Preguntarte Compañera ¿Qué opinas Tú Sobre Las Distintas Manifestaciones Feministas Incluyendo Aquellas Muy Radicales Violentas Incluso Contra Los Varones Que Nos Excluyen Que Nos Consideran El Enemigo Principal De Su Vida Etcé Quisiera Que En Ese Sentido Opinaras Al Respecto Y No Te Burles Es Una Bueno No Te Ríes Pero Ríete Mejor Si La Alegría Es Parte Importante De Este Proceso Quisiera Saber Cuáles Son Las Condiciones Y Las Opiniones Que Tienes Para Justificar Ese Tipo De Acciones A Ver Yo Hacia Mujeres Policías Yo Creo Que No Estoy De Acuerdo Con Con Esa Situación Porque Podría Haber Una Manera Más Inteligente De Poder Llegar A Esos Lugares Exactamente Precisos Fundamentales En Donde Puedamos Mejorar Las Condiciones De Las Mujeres Sin Llegar A Esas Agresiones ¿De Que Te Reíste Cuando Te Estaban Haciendo La Pregunta De Eso Porque Se Me Hace Una Manera De Manifestarse Un Poco Lo Puedo Decir Por Favor Muy Tonta La Verdad Muy Tonta Porque Les Digo Hay Este Formas Más Inteligentes De Poderse Manifestar Sin Llegar A Ser Dañadas Ni Lastimadas Ni Lastimar A Otras Mujeres Bueno Yo Creo que Tú Deberías De Seguir Expresando Tu Opinión Porque Por El Problema Del Internet Que Hay Por Allá Donde Estás No Si Estés En El Municipio De Chimalhuacán Pero Hay Problemas Y Antes De Que Tú Lograras Ingresar El Compañero Raúl Y Tu Servidor Ya dimos Nuestra Posición En Parte Lo Has Hecho Tú También En El Sentido Como Si Me Refiero No De Que Estés De Acuerdo Con Nosotros Sino De Que Tienes Que Entender Que Tenemos Un Contexto Cultural Cada Uno De Nosotros Para Llegar Al Mundo Actual Ahora Tú ¿Cómo Consideras Entonces Aparte De Eso ¿Cómo Crees Que El Movimiento Feminista Para Que No Se Aisle Para Que Tenga Éxito Para Que No Solo Sea Vanguard Debería De Hacer Un Plan De Trabajo Y Que Además Yo Pienso Que Si Es Corredarse En Silencio Frente A Este O Contra Elementos Del Estado Etcétera Porque Si Realmente Tuviéramos Un Estado Represivo O Un Estado De Derecha De La Derecha Les Aseguro Que No Les Permitirían Eso Como Saben Y Con Esto Concluimos Es ¿Por qué Esos Ataques A un Gobierno Progresista Como En este Caso Al De Manuel López Orador Que Es Un Gobierno Democrático Y Que Respeta Los Derechos Individuales Y En El Caso De La Ciudad De México Un Gobierno Encabezado Por Una Mujer Y Que Además Creo Que Con Todo Respeto Lo Digo En El Último Que Hicieron Por A un Youtuber Conocido Como Rata Política Ratita Política Me Pareció Deslesnable Me Pareció Fuera De Lugar Y Lo Digo Porque Yo Vi Un Suceso Similar En Otra Ciudad Recientemente Este Que Una Compañera Venía Un Señor Un Joven Del Lado Contrario Y Desde Ahí Me Lo Atacó Entonces Quiero Saber Tu Punto De Vista Por Favor Este Perdón Pero Escuché Entre Cortado No Escuché Muy Bien Lo Que La Pregunta Si Puedes Más Específico Por Favor Si Que Nos Dieras Que Nos Digas Como Ves Tú Las Manifestaciones Que Están Haciendo Y Los Tipos De Feminismo Que Tú Logras Identificar En Este Momento En Nuestro País Ah Ok Yo siento Que Este Feminismo Que Está Más Bien Surgiendo O Usando Una Máscara Va En Contra Del Gobierno Actual A lo Mejor Son Hasta Personas Pagadas ¿No? Porque Yo Lo Decía Tenemos Un Gobierno Democrático Donde Si Uno Es Inteligente Se Une De Otra Forma Para Expresarse El Gobierno Federal Nos Va A Escuchar Porque Ya Tenemos Nuestros Derechos Humanos O O No Es Necesario Llegar A Una Manifestación Pues Digamos Brusca De Agredir A La Gente Agresiva Incluso Hasta Grotesca ¿No? Porque Hacen Tantos Lesvanes Que No Deben De Hacer Y Desgraciadamente Perjudican Al Gobierno Federal Más Bien Siento Que Es Es Como Una Flechita Para Hacer Quedar Mar Al Gobierno Federal Tu Comentario Final Mi Compañero Raúl Prende Tu Audífono Si Me Quiero Referir A Esta Preocupación De De Las Expresiones Violentas De Algunas Mujeres Que Luchan A En Función De Lo Que Es El Feminismo Como Movimiento Social Creo Que Hay Muchos Tipos De Feminismo Muchos Yo Estuve Indagando Al Menos Encontré Veinte Veinte Tipos De Feminismo Todos Ellos Este Se Perciben Como Movimiento Feminista Pero Hay Diferencias Por Decirles Algo Que Es Muy Conocido Hay Feministas Que Están En Contra De Que La Mujer Decida Sobre Su Propio Cuerpo En Términos De Un Embarazo Hay Feministas Que Están En Contra De Eso No Me Gusta Decir Que Son Este Que Las Que Si Su Movimiento Es Reivindicar El Derecho Que Tiene La Mujer Para Usar Su Cuerpo Que Es Su Cuerpo Suele Decirse Las Pro Aborto Y No No Es Que Estén Luchando Porque Hay Abortos Están Luchando Porque Ellas Decidan Dentro De Su Particularidad Dentro De Su Experiencia De Vida Sus Condiciones Sociales Económicas De Salud Y Todo Que Ellas Determinen Sobre Su Cuerpo Ese Es Todo Un Tema Y De Muchas Aristas Pero Con ello Nada Más Quiero Ilustrar Hay Unas Mujeres A Favor De Que La Mujer Decida Sobre Su Propio Cuerpo Y Hay Otras Que Dicen No No Que Decida La Sociedad Expresada En Las Leyes Y Entonces Así Tenemos Estados De La República Donde Penalizan A La Mujer Y Hay Cárceles En Donde Hay Mujeres Este Con Penalidades Por Haber Incurrido En La Práctica Del Aborto Un Doble Castigo Social Entonces Bueno Quería Ilustrar Que Hay Muchos Tipos De Feminismo Al Menos Les Dije Yo Encontré Como Veinte Gracias Hay un Tipo De Feminismo Que Es Nada Más Me Falta Opinar Sobre El Feminismo Violento Hay Hay Mujeres Violentas Pero También Hay Hombres Violentos Hay Mujeres Violentas Y Hay Hombres Violentos Y La Expresión De La Violencia En Un Movimiento Este Proviene De Hombres Y De Mujeres Según El Tipo De Movimiento Que Sea No Todos Ven Las Cosas Igual Las Personas Violentas Tendríamos Que Preguntarnos Sin Juzgarla ¿Por qué Son Violentas? Si Si Penetráramos En Las Razones De Su Violencia Podríamos Encontrar Este Las Causas De Su Violencia Y Atender Las Causas Normalmente Una Persona Es Muy Violenta Cuando Ha Vivido Mucha Violencia Y Entonces Es Lo Que Ha Aprendido Y Es La Manera En Que Expresa Su Lucha Entonces Cuidado No Hay Que Juzgarlas Así Ligeramente No Cuidado Hay Que Ser Comprensivo Y Hay Que Interesarnos En Conocer Las Causas Así Es Compañeras Amiga Irene Compañero Raúl Se Nos Acabó El Tiempo Quiero Agradecerles Públicamente Y Invitarlos A que Dentro De Ocho Días A Esta Misma Hora A Siete De La Noche Sigamos Conversando Sobre Esto Invitaré A Otras Amigas O Si Ustedes Quieren Invitar Alguna Compañera Están En Libertad De Hacerlo Nada Más Háganmelo Saber Para Que Podamos Nosotros Seguir Conversando Sobre Un Tema Que Nos Que Nos Repercute A Todos Y Que Nos Debe Incluir A Todos Amigas Amigos Del Auditorio Muchas Gracias Por Habernos Acompañado En Su Programa Otras Voces Cuídense Mucho Y Nos Vemos Mediante Dentro De Ocho Días Hasta Siempre Hasta Luego Buenas Noches Saludos